Porque es recontra solicitado y ya lo está viendo en pantalla, el señor. ¡Rubri, Dios! ¡Bravo, Dios! ¡Genio! ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No, un placer tenerte. Gracias. Y además recién llegado, ¿no? Sí, sí, llegamos el martes a Argentina y nada, por suerte dejaron el fin de semana a venir para casa, así que contento. Buenísimo, para reencontrarse con la familia. Sigue con el tema media bien arriba. Pero no, es la falta. De las de falta, ahora viene con las media de arriba. Sabés que estaba a punto de decirte que te enfoquen ahí, que estás ahí medio corto, ¿no? No, es que tenemos problemas. Te lo ibas a venir al principio. Claro. Mirá loco, te mata, Rodri. Bueno, Rodri, me imagino que muy contento, ¿no? Por lo que han logrado con los Pumas 7, histórico además, el campeonato en Canadá, bueno, una locura. Sí, la verdad que increíble. Increíble, la verdad que fue un fin de semana que lo veníamos soñando hace tiempo. Le veníamos pegando el palo desde que arrancó la temporada y por suerte se terminó dando ahora en Vancouver. Pero bueno, creo que también sigue, todavía no termina la temporada, quedan bastante y el equipo está muy bien. Me gusta porque flojo los lugares donde juega Rodri. No, mete a Dubái, mete a Vancouver, recién decía, ahora se van a Francia y a Londres. Sí, ahora viajamos a Francia y a Londres a mediados de mayo, ahora tenemos los próximos torneos. Che, y no necesitas un asistente, jefe de prensa, que te maneje el Instagram. Los chicos van a estar contentos. Hablando de Instagram, vas subiendo esa cuenta también como loco, ¿no? La cuenta de Instagram. Sí, sí, la verdad que, como te decía la otra vez, la verdad que no le doy mucha pelota, o sea, sí, pero... ¿Para qué te lo chequeo? Chequemelo ahí. Te lo voy a chequear. No, pero yo como todos ustedes digo, la banda que viene de los Juegos, además... No, eso es increíble, porque está bueno, porque la cuenta del equipo va creciendo y sobre todo... Verificado, eso ya lo hace... Verificado, verificado. ¿Lo verificaste vos o te lo verificaron? No, no, me lo verificaron, me pareció un día, te juro, no tengo ni idea. ¡Ah, chicos! Rodrigo, deportista, arroba los Pumas 7 y Olympics. ¿Cuántos seguidores? Tiene 25.000 seguidores, pero además... Bueno, tranquilo, tranquilo. ¡Ay, chicos! ¿Qué? Está claro. No, vi a los Juegos. Que vino la otra vez. Sí, vino, vino, pero ahora está en San Rafael con la familia... Hoy te abandonó, digamos. La semana que viene. Pero viene la semana que viene. ¿Todo bien? ¿Sigue ahí en pie? Sí, sí, todo perfecto. ¿Se banca los viajes? ¿Cómo venimos con eso? Es jodido, pero bueno, nada, ya por suerte se la reaguanta y está acostumbrada por ahí a que viaje bastante, así que nada. No, y además... Premio para ella que hace una forma... No, y cuando ves a tu pareja que está haciendo lo que soñó, viste, que está... Viviendo este gran momento como estás viviendo vos, Rodri, está buenísimo que apoyes. En definitiva, tenés que acompañar ahí, como seguramente vos acompañarías a ellas. Sí, es algo similar. Exacto. Cien por cien, sí, sí. Creo que para mí por ahí es re importante el apoyo de familia y eso y todo. Volve, 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 volve. Nos quedamos con la... No, 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 no. Pará. ¿Perdón? Sí, sí. Sí. Bueno, algunos tienen tanto y otros tampoco, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué será? ¿Por qué es injusto? ¿Por qué es injusticia en la vida, Amadeo? A ver, Amad, queremos... ¿Me puedes poner acá a otra espalda? ¿Querés que te lo dibuje con un pebrón? Necesito que te pongan en cuerdos. No, no, por favor. Ya no se iba a patinar, hemos hecho hace tal cosa. Roddy, me quedaba con tu familia también, además de tu nubia, que te ha bancado siempre. Uno por ahí pauta las notas o le escribe cuando estaba, me acuerdo, en Tokio. Y ellos también con un perfil, además, recontrabajo. Me acuerdo que les pedimos un video y, si no me equivoco, tu mamá, mirá, él es el protagonista. Hablen con él. Digo, un apoyo silencioso, viste, que por ahí muchos padres se cuelgan en el sentido de esto de mi hijo. Tus viejos, además, con un perfil muy, muy bajo. Sí, sí, mi familia son bastante perfil bajo todos. Pero sí, siempre me están apuntando y acompañando. Y como te dije recién, para mí es recontra importante. Por suerte lo estoy viendo bastante. Nada, por ahí fue cumpleaños en marzo, mi cumpleaños. Los vi antes justo de viajar ahora. Y nada, ahora por ahí vuelvo un fin de semana y nos vamos viendo a poco tiempo. Sí, sí, no estamos. Te pones al día. El señor acaba de llegar y mañana se va a San Juan. Acompañar a su equipo, al Mendoza, que juega en San Juan. Ahora, supone algún kilómetro más, ¿no? A la cuenta. Pero acompaña, pero ¿jugás? No, no, no. O sea, no podés, no sé, yo pregunto. A él lo llevan en un camión brindado al lado. Ah, claro. Que no le vaya a pasar. Haciendo el aguante. Sí, sí, sí. Juegan mañana en San Juan de visitantes. Así que nada, no queda otra. Hay que acompañar. Así es. Pero escuchame, ¿sos consciente del lugar que ocupás, del rol que ocupás, de dónde estás, de lo que vivís, de los viajes que haces? O un poco, nada, no, no. Y el otro día por ahí. Es un poco de inconsciencia. Y hablábamos en casa el otro día un poco, viste, que me decían. Y la verdad que no, que... O sea, siempre, por ahí la cabeza del Deportea, siempre está pensando por ahí lo que pasa. Viene, o sea, ya tenés la cabeza pensando en lo que viene. Y bueno, la verdad que sí, estoy muy feliz. Y por ahí, si haces un poco memoria y te fijás lo que has logrado, también está bueno. Pero bueno, sobre todo tengo para lo que viene, así que... Pero pasa todo muy rápido, Rodri. Y creo que además en tu época te toca, uno lo lleva siempre al tema de la repercusión, de las redes, digo, de todo lo que genera. Porque hoy te podemos seguir, que antes era por ahí complicado a la distancia, los que estamos en el periodismo. Digo, todo lo que se genera en torno a lo que va logrando un equipo, que va dejando una huella además, ¿no? Porque lo hicieron en los Juegos, lo están haciendo ahora en el circuito mundial. Digo, y va acompañado ese crecimiento deportivo de todo lo que van generando ustedes. Digo, lo ven, lo sienten como equipo en lo deportivo lo que van haciendo, porque realmente es histórico. Sí, sí, sí. Lo que han hecho con el Radiceo es histórico. O sea, nunca habían ganado, corregimos una fecha del circuito mundial. Es la tercera vez. Es la historia, creo que hace 11 años que no se ganaba. El 2009 fue la última. Pero sí, creo que es un poco lo que vos decís. Creo que hicimos conocido el deporte. Por ahí, viste que la imagen del rugby en Argentina son los Pumas. Y los Pumas se ven por ahí, viste, alguien preguntaba, che, pero son pumitas, son Pumas se ven. No, pero tú no piensas que por ahí lo hacen, que es como otro deporte. Claro, claro. Pero ustedes se dedican a eso, digamos. Exactamente. Y es otro equipo. Exactamente, exactamente. Es otro equipo dentro de la Unión Argentina. Y nada, por ahí, hoy en día, creo que somos la imagen más visible de lo que es Argentina en rugby. Y en el deporte también, digo. Y en el deporte también. Con resultados, digo, no sé cuántos están al nivel de ustedes. Sí, 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 sí. Es que por ahí, si haces un poco de memoria y te ponés a mirar todas esas cosas, es así. Estamos por ahí segundos en el ranking mundial y hacía tiempo el equipo no estaba en un lugar así. Y no sé si por ahí muchas selecciones del país de distintos deportes están en un nivel así en el ranking mundial. Así que, nada, la verdad que contento, feliz con el presente. Creo que lo más importante es el equipo y nada, por ahí eso es lo principal. Eso me encanta del rugby, porque no solo está el partido en sí, sino que hay mucha camaradería entre ustedes, ¿no? Está bueno lo que pasa en el tercer tiempo, esto de juntarse, de los valores. Y este grupo de ustedes, además, que han hecho una banda que se la noto, se la ve muy unida. Sí, la verdad que creo que eso es, o sea, por ahí lo que decís en el rugby, es muy común ese compañerismo. Y nada, sobre todo entre todos los equipos, por ahí no solo entre el mismo equipo, nosotros ahí en el Seven, que por ahí en el mismo hotel, dormimos todos los países, dormimos en el mismo hotel. ¿En serio? Y ahí es como un comedor en conjunto. Y buena onda, no es como mañana te parto, claro. Claro, no, no. Y lo chocas igual a la bandeja. Vos sabés quién soy yo, vos sabés quién soy yo, y ya no va, no va. No, no, no va, no va. No, buena onda y siempre salvándonos y por ahí haciendo relaciones está bueno. Y bueno, en el equipo en sí, en nuestro grupo, la verdad que nada, creo que es el factor de todo lo que nos está pasando, es el grupo. Y gracias a eso todos los resultados han venido. ¿Y a qué aspirás? ¿Cómo te ves? ¿Sos chico? ¿Cuántos años tenés? 23. ¿Te podés retirar, por favor? 23 años. Qué atrevido, por el amor de Dios, y que le va tan bien. ¿A qué aspirás? ¿Cómo te ves en un futuro? Nada, la verdad que por ahí trato de vivir un poco el presente, no me proyecto mucho, sí, obviamente tengo un montón de cosas en el futuro que me gustaría, pero trato de vivir hoy, trato de vivir el hoy, y nada, disfrutar de todo lo que me está pasando, que no es para mí. ¿Sabés lo que me dijeron por cucaracha? ¿Qué te dijeron? Que puedo ser tu madre, me parece una falta de... Juan, Juan, no hay razón, tienes. Pero escuchá, para mí tiene cuatro años, te lo pido por el amor de Dios. Acá está el teléfono de Rodri y salen números con características raras, le está sonando mucho el teléfono al señor. Sí, sí, lo solicitan. Claro, la está rompiendo toda y lo tantean, de muchas partes del mundo. ¿En serio? No, no. ¿Y qué haces si te llaman y para ofrecerte otra cosa te va? Sí, he tenido oportunidad de ir a jugar afuera y la verdad que no, o sea, hoy en día, como te dije, estoy feliz acá, estoy feliz en el equipo y creo que va a dar tiempo para poder vivir eso. Así que nada, creo que vienen cosas muy importantes y creo que tengo la cabeza 100% puesta ahora. Aparte se viene ahora, digo, Francia en Gatara, mayo, ¿no? Sí, en mayo. O sea, recién en septiembre arrancaría la temporada, hay tiempo o si no pasa adelante, digo. Sí, en septiembre es el Mundial de Seven, este año es el Mundial, así que, bueno, nada, creo que ese es el objetivo más grande de este año y después... ¿A dónde se hace? En Sudáfrica. Sudáfrica. No, digo los lugares. Arranca, ¿no? Con los lebol en los monos. Estamos metiendo medias en esos lugares. ¿Estás metiendo algunas medias para la colección o no? Sí, 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 sigo tomando. Pero coleccionas vos también. No, pero tiene siempre medias muy cancheras. Mira, nosotros acá andamos faltantes de medias, pero no nosotros, sino nuestro compañero Madeo, que ha tenido un par de episodios en el programa que prefiero no recordarlo. No lo cuentes porque es una figura y me vas a dejar mal. No lo voy a recordar porque además habla muy mal de nuestro programa. Sí. Nos da vergüenza. Pasa que, Rodri, una media usada la traje tres días seguidos y la vieron. Pero la próxima que vengas a visitarnos, ¿podés traerle unas medias al señor? Sí, sí, sí. Le traigo el regalo de algún viaje. Por favor. Dale. De Sudáfrica, de lo que sea. Chiquitas, sin un persa, como no hay problema. Que no sean de marca, no hay problema. Van a ser mejores que las que tienen. No hay problema. Dale. Escuchame, ya me están pidiendo también un video del señor. Digo, volviendo al tema de... La fama, la fama. Digo, sentís ese reconocimiento, ese cariño de los nenes que te siguen. Porque sos, más allá de tu poca edad, una... Claro, el jugador del momento. Sentís el cariño en el club. De los nenes más chiquitos. Sí, la verdad que es increíble. Por ahí, ahora que volví acá a Mendoza, nada, me han pasado un par de situaciones. Recién fui a comer con mi familia, ahí estamos en Palmares comiendo y nada, se acercaron un montón de gente a pedirme fotos y... ¡Ofta! ¡Qué loco! Sí, sí, la verdad que... ¿Me dejaste el miedo de comer, por favor? No, no, no. Estoy cobrando 100 dólares porque ahora que soy... ¿Eh? International, olvídate. Así que nada, eso por ahí, viste, te huele un poco la cabeza. Nada, también después, no sé, si en la calle o por ahí, no sé, me dejé el auto también y pasó una persona, me saluda. A Lama le pasa lo mismo, pero es gente que le debe, muchísimo. Hoy me voy a arreglar la bomba, me acuerdo Rodri, del agua, que siguió sin agua y no me la arreglaron. O sea, todavía no reconocieron, pero arreglar la bomba, sigo sin agua. Y es más, tuvo que pagarle por más que no la arreglar. ¿En serio? Sí, esta mañana. Bueno, que no pasa la figura. Ay, casota, casota, chico. No pasa la figura, Samba. Oye, ¿cómo es? No pasa la figura. No jodido, hermano. Es bueno que te estés comparando con Rodri. Es un montón. Sí, me gustaría el tema, ¿no? Pero es, pero es. Sí, a propósito, recién te decían lo de las fanáticas, fanáticos. ¿Tenés un target que vos decís, ah, me siguen por acá? ¿Tipo edad? Eh, ¿sabés que no? Los chiquitos. No me suelo fijar eso. Sí, hay mucha gente de niños de rugby, sobre todo, no sé, 16, 14, 15. ¿Y las madres? No. Chico, por favor, no es irrespetoso. Aparte, toda la facha. Juega bien, la rompen. Y es buena onda, humilde. Algo debe tener malo. ¿Qué tenés malo? Búscame el veraz. Búscame algo de algo. ¿Qué tenés de malo? Búscame si en la FIP, alguna deuda, algo que tienen que tener. ¿Tenés algo malo? Decilo. Sí, sí. Compartilo, si no nos sentimos tan mal. Sí, un montón de cosas. ¿Qué? Tira una. No tiene ninguna, chico. Pregúntale a mi novia, Zahir, te hace una lista ahora. Pregúntale, preguntale, preguntale si tiene algo. Te hace una lista ahora. Llora con las películas de terror, algo así debe tener, algo le debe pasar. Sí, sí. Ah, sí, le tengo fobia a las arañas, así. Me voy con acá, voy corriendo. ¿En serio? Ah, bueno, bien, bien. Bueno, en Sudáfrica, en algún lugar, algo le debe pasar. Bueno. Qué, qué... Qué desastre, ¿no? Qué pena que me ha... Miedo a las arañas, no tiene nada, no tiene nada malo. Rodri, te queremos agradecer por tu tiempo, de verdad, por la buena onda, siempre predispuesto para charlar con nosotros. Además, a pesar de todo el éxito que estás teniendo, mantenés la humildad, que eso es súper importante. Bueno, gracias a ustedes. Acaba de llegar y respondió bien, es un fenómeno. No la va a ver a la nube, se va a San Juan. No, no. Me tira el dedo la yo. A ver, dale que te hace una lista. No, no. Te hace una lista de esa cantidad de cosas malas. No fue mi intención, lo dije, lo pensé, lo dije, lo pensé. Rodri, gracias, sos crack, sos crack. Gracias, gracias. Les voy a decir...